Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque ya estamos en un video más y estamos en un nuevo video y estamos con Sekiro, que por fin lo estoy subiendo, sí, por fin, ya sé que me tardé muchísimo en subir Sekiro, pero la verdad es que no sabía, en realidad, presiento que si subo Sekiro mucha gente va a quererlo, ¿saben? Entonces, lo que no quiero es que hacer una serie de este juego solamente porque es un juego que al parecer es bastante difícil, con una jugabilidad un poco parecida a Dark Souls, por ejemplo, y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, la dificultad creo que también es parecida, así que tengo que decir que no soy muy bueno con los juegos que son muy, muy difíciles porque soy de las personas que se desesperan mucho, a lo mejor no soy tan noob, ¿saben? A lo mejor sí me lograría pasar el juego, pero no soy una persona que, no sé, tenga mucha paciencia, ¿saben? Tengo que tener muchísimas, muchísimas ganas para pasarme un juego como este, pero... Pero, de todos modos, desde que lo anunciaron en el E3, le tengo muchísimas ganas, así que vamos a ver. Velocidad de cámara, predeterminada, siguiente, ok. Sangre sí, obviamente, subtítulo sí, ¿por qué no? Lo puse en español, yo sé que probablemente muchos quisieran en japonés, pero el español está bien para mí, ¿saben? Interfaz, ocultar parcialmente, ok, brillo, música, yo creo que vamos a bajar un poco la música, un poco los efectos de sonido, y vamos a guardar configuración. Muy bien, vamos a ver qué tal está el juego, he visto algunas cosas del juego, ¿saben? Pero creo que está muy bien, ¿saben? Se ven muy, muy bien. En los últimos años de la era Sengoku, un conflicto interminable consumía el labón. Las llamas de la guerra arreciaban, y se extendían por las montañas, hasta la tierra de Ashina. Se acabó la guerra. Las llamas de la guerra. El maestro espadachín, Ishinashina, se hizo con el control, gracias a un golpe sanguinario. ¿Qué pasa, perrillo? ¿No te queda nada? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Fascinante? ¿Vienes conmigo, Lobo Ambriento? Aquel día, un cachorro encontró un hogar, entrenó sin descanso, Ishinashina, se convirtió en un maestro shinobi. Escúchalo, lobo, nunca debes olvidar el código shinobi. Como padre, mi palabra lo es todo. La voluntad de tu amo va justo después. A partir de hoy, él es tu amo. Ofiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo, cueste lo que cueste. ¿Lo entiendes, Lobo Lobo? Diez minutos de gameplay, aproximadamente. Entonces, solamente he visto eso, nada más. Así que, esperemos que esté bastante bien el juego. Y como les digo, si me gusta bastante, ¿saben? Sin importar la dificultad, pues yo me la arribo y hago una serie, ¿saben? 20 años después del ataque de Ishinashina. Pero vamos a ver qué tal está. El clan Ashina estaba al borde del abismo. Y el shinobi llamado el Lobo lo había perdido todo. Tanto al padre que le acogió, como al chico al que juró proteger. Ok, tengo que decir que las voces se escuchan bastante bien, ¿eh? Parece que los juegos y las películas en España, ¿saben? Se doblan bastante bien. Malos juegos, creo. Malos juegos, abrid los ojos por el bien de vuestro amo. Ok, no sé por qué, pero siento que aquí ya vamos a empezar a jugar. Y efectivamente, al parecer sí. Ok, ahí estamos. Vamos a ver. Ok, el sato está bien, ¿saben? Se ve bastante bien, bastante fluido. La verdad es que, como les digo, es como un Dark Souls, ¿saben? Pero como que con mejores gráficos y con mejor animación y todo ese tipo de cosas. Se ve bastante bien. Aquí podemos subir, de hecho, ¿no? Deberíamos de poder subir ahí. Bueno, no. Ok, aquí qué tenemos que hacer. Recoger objeto. Que es carta ornamental. Carta lanzada a un pozo. Lobo de curo. Tu destino te guarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No haga ruido. No baje la guardia. Ok. Una carta ahí. Que la verdad no sé qué sea, pero bueno. O podemos... Nos podemos impulsar en el agua, ¿eh? Creo que aquí no hay nada. Y yo viniendo por aquí. No me puedo hundir. Se debería de poder hundir porque a lo mejor podría haber algo interesante abajo del agua, pero bueno. Y bueno. Creo que ya lo saben. Los que ya vieron gameplay de este juego. Y es que al principio sale un enemigo bastante fuerte. Que al parecer es el enemigo principal. La verdad no lo sé porque no he visto casi nada. Pero lo que sí puedo decir es que no se preocupen si muero en esa parte, ¿saben? Porque no hay ningún problema. Aunque sí me gustaría hacer la cinemática, ¿saben? Donde ganamos, ¿saben? Y el enemigo principal pues nos termina... Nos termina haciendo trampa, por así decirlo. Entonces, se supone que sí cambia algunas cosas. No es un final absoluto como en algunos otros juegos. Pero sí cambian algunas cosas. Como por ejemplo que algunas ciertas personas no te ataquen, ¿saben? A ver. Me pego al muro. Y continuamos. Ok. Está bastante bien el juego. La verdad se ve muy bien. Y esto me gusta, ¿saben? La parte donde vas pegado al muro. Y aunque te muevas hacia enfrente. Pues no se desatora todo eso. A ver. Dice, van a decir que te ve agachándote en los arbustos y moviéndote. Ok. En ese momento no dice el botón para agacharse. Ok, ok, ya. Ya. Ahí dice al ladito, ¿sabes? Y espera, no. Muy bien. Ahí, para que no me vean. Hay que continuar. Y por aquí. Sí, por aquí. Uf, casi me ve. Sí me vio. No sé si me vio. ¿En serio me vio? ¿Cómo me va a ver? ¿Cómo es eso posible? Ah, pero se sube, no hay problema. Uf. Por lo menos no se fue aquí abajo. Ok. ¿Puedo continuar o algo así? No sé, no tengo ni idea, pero creo que no me ven. Espiar. La luna brilla con fuerza esta noche sobre la torre luna. Ok, no debería estar hablando porque la verdad es que no es como que no pase. Ok, al parecer lo terminaron echando, ¿saben? Al pozo donde estábamos. Pero el pozo, pues, no estaba tan bien que digamos. El pozo no estaba bien resguardado. Ni siquiera nos tenían amarrado ni nada. Al parecer como que este men perdió la fuerza de voluntad, por así decirlo. No lo sé. Y pues, como que ya no les dio muchas ganas de... No, espera. Ok, ok. Ah, colgando, colgando. Pensé que aquí también me tenía que pegarle a la pared, pero no. Ok. Hay que subir. Escalar. Perfecto. Y vamos, venga. Saltamos aquí. ¿Por dónde ahora? Saltamos, escalamos. Ok. Muy bien. La verdad, esta combinación de botones también me gusta, ¿saben? El hecho de tener que saltar y agarrarte es algo muy parecido a Tomb Raider. En los juegos generalmente lo que hacen es... No llego. No llego. ¿Otra vez intentarlo? No llego. Los juegos generalmente hacen como que... Tenía que subir por aquí, ¿en serio? Lo que hacen generalmente... Otra vez lo digo, ¿saben? Ya no debería decirlo, pero bueno. Generalmente lo que hacen es... Es este... Que automáticamente al acercarte a un lugar donde te puedas agarrar, pues... Pues te agarres, ¿saben? Y aquí no. Como les digo, con Tomb Raider. Saltas en Tomb Raider y tienes que apretar forzosamente la X para agarrarte con el gancho. Entonces está bien. Me gusta. Has hecho bien en venir. Ha pasado mucho tiempo, lobo. He venido a liberaros, mi señor. De acuerdo. Alza la cabeza. Kusabimaru, tu espada. Mi buen Shinobi. Por el vínculo que une al señor y a su vasallo, pondrás tu vida a mi servicio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ok, al parecer ya vamos a tener nuestra espada, que eso está bastante bien. No podíamos pelear ni nada, ni nada, ¿saben? Entonces... Está bien, a ver. Kusabimaru, katana recibida de Kuro, el descendiente celestial, una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia Ashina, aunque se creía perdida, ha vuelto a las manos del lobo. El hombre, Kushibimaru, apela a que la función del Shinobi es matar, pero ni siquiera un Shinobi debe olvidar la compasión. Una matanza, una matanza, perdón, un mantra que la propia espada puede manifestar. Ok, tenemos una espada bastante genial. ¿Y por dónde pasamos? ¿Vemos pasar por aquí? Ay, tiene otra cosa, ¿no? Dijo. A ver, a ver, a ver. ¿Tengo que leer otra vez eso? Lobo, tengo una cosa más que darte. Tómala. Ok, me tengo que acercar a él, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más me vas a dar, hijo? ¿Qué más? Es una calabaza especial de agua medicinal. Úsala para curar tus heridas. Calabaza curativa. Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad. Al descansar se vuelve a llenar. Ok, al descansar se vuelve a llenar. Eso es bastante bien. Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Tojen. Aunque el hecho de que se llene solo parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. Mi señor, ¿entonces te hirieron gravemente después? ¿Después de qué? ¿No recuerdas esa noche? No. No, luego hablaremos de ello. Ahora debemos escapar del castillo Ashina. ¿Cómo digas? Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Podremos salir por ahí. Ok, hay un puente. Podremos salir por ahí. Ok, debemos encontrar el pasadizo secreto. Cuando lo hagas, avísame con un cibido. Ok, como lo hacías antes, hace tanto tiempo. Voy contigo en cuanto lo oiga. Ok, tenemos que buscar un pasadizo donde tenemos que escapar. Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño, puedes recuperar vitalidad con la calabaza colectiva. Usa objeto rápido. Cambiar. Ok, perfecto. Cerramos. Con esto, con las flechas, ¿saben? Tanto la izquierda y la derecha podemos cambiar los objetos rápidos. Y con la flecha de arriba podemos utilizar el... Ok, ¿qué es esto? Grajeas. Grajeas medicina que restablece poco la vitalidad. Ok, muy bien. ¿Está bien? ¿Ya no me das más? ¿Por qué? Qué mal. Qué mal que no me dé más. Ok, hay que continuar. Vamos por aquí. Ahora sí, yo supongo que ya podemos salir. Tengo que curarme, ¿en serio? Pero, ¿por qué no puedo...? A ver. Menú de equipo. Objetos rápidos. El menú de equipo permite cambiar los objetos rápidos equipados. Tiene cinco espacios disponibles para equipar y cambiar. Ok, tenemos que equipar las cosas que tenemos. Ok, puedes seleccionar categorías con el... En verdad me aburre mucho esto, ¿saben? Eh, no. Primero quiero... A ver. Objetos rápidos. Aquí, perfecto. Aquí. Y ídolo de regreso. Un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de la mano. Puede usarse varias veces. El lóbulo lleva desde que su padre lo salvó, por lo que está algo desgastado. Este Buda sirve para volver a casa. Ok, eso es para regresar a casa. Devolverá al usuario el último ídolo del escultor que visitó al templo desolado. Ok, no sé qué sea esto, pero lo vamos a ocupar. Bueno, sí sé para qué es, pero no cómo funcione. Entonces, vamos a ocupar las grajeas. Y la calabaza por la ocupamos después, ¿no? Digo yo. Ok, ya podemos abrir. Y no sé qué vamos a hacer. Ok, ahí tenemos que luchar contra alguien. Dice... Shinobi intenta romper la postura de su rival. Una forma de hacerlo es atacando al enemigo. Cuando se rompe su postura queda desprotegido ante un golpe mortal Shinobi. Ataca. Ok, a romper la postura del rival. Golpe mortal. Ok, muy bien. Interesante. Fijamos objetivo con R, ¿no? Con este, perfecto. Y atacamos. Ataca, ataca. No, ataca, ataca. Ok. No, no. No, no. Casi me muero yo. Ahí está, perfecto. Uf, casi me muero, ¿eh? Me puse nerviosa, perdón. Pensé que el RB era el RT y le estaba apretando el RT. Y yo dije, ¿ahora qué onda? ¿Qué pasa aquí? Pero no. Tranquilos, tranquilos. Hubo ahí un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Ok, ¿dónde más hay enemigos? Aquí hay un enemigo. Dice... A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo. Otra forma de dañar su postura es desviar ataques. Un maestro Shinobi combina ataques y desvíos para alcanzar la victoria rápidamente. Ok, el RB, que es obviamente lo que está arriba del joystick. El joystick no. Bueno, sí. Arriba del joystick y lo que está arriba del gatillo. Ok, perfecto. Vamos a ver. Cubrirnos, perfecto. Y golpeamos. Ahí está. Ahí está. Nos cubrimos, perfecto. Y matamos. Muy bien. Ok, el combate por el momento no se me está haciendo difícil, pero supongo que es como un tutorial. Así que el problema ahorita no viene. Si fijas el objetivo y mantienes al enemigo frente a ti, te resultará mucho más fácil atacar. Desvía y realiza cualquier otra acción de combate. Fijar. Ok. Ok, podemos cambiar con el R, ¿saben? Sin apretar, pero solamente moverlos. Muy bien. Ok. Ok, perfecto. Lo entiendo, lo entiendo. Vamos a acercarnos a él. Ok, perfecto. Vamos a golpear. Ok, creo que en el momento justo... Oh, no. Estoy muerto, eh. Estoy muerto, estoy muerto. Creo que en el momento justo... Oh, tengo que darle, tengo que darle. No, me cambió, me cambió, me cambió, me cambió, me cambió. Está perfecto. Lo matamos y continuamos con este menos. Oh, no puede ser. Perdón, me pongo muy nervioso, se los digo. Con estos juegos me pongo muy nervioso. La primera muerte, qué bien, qué bien. Tajo de contraataque, perfecto. Usar objeto, muy bien. Siguiente, siguiente, sí. La verdad es que ese es el problema conmigo. Con este tipo de juegos, ¿saben? Y también con los shooters. Más específicamente con los... Con los Battle Royale. Me cuesta muchísimo trabajo hacerlos. Porque, eh... Ok. Ok. Vamos a checar a este men. Y la matamos. Perfecto. Reventamos, reventamos. ¿Por qué no la ejecutamos esta vez? Ok. Muy bien. No pudimos esquivar aquí. Vamos a golpear muy fuerte. Rápido. Ahí está. Perfecto. Rompemos su guardia y todo esto. Pero bueno, el caso es que, como les digo, el problema conmigo y con este tipo de juegos es que soy bastante nervioso, ¿saben? Y al ser bastante nervioso, pues me pongo, en verdad, muy, 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 muy nervioso. Ahora como que me está resultando un poco más difícil este men. Oh. ¿Cómo es eso? No se puede esquivar. Ok. Con B. Con B se esquiva. Oh. No puede ser. Otra vez. Ok. Otra vez. Oh. Les dije. Les dije. Me pongo muy nervioso. Muy nervioso. Demasiado nervioso. Tácame, tácame. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Matamos. Momento exacto, ¿eh? Me pongo demasiado nervioso. En serio. Quisiera no ponerme nervioso, pero bueno. Perfecto. Otra vez. Me mató. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a intentar tranquilizarnos y vamos a hacer las cosas bien, ¿saben? Porque me estoy poniendo muy nervioso. Muy nervioso. Entonces, como les digo, con este tipo de juegos, con los Battle Royale, me pongo demasiado nervioso. De hecho, incluso, por ejemplo, Gears of Wars, que es un juego que he jugado muchísimo en online. En online, perdón. Este, no me pongo tan nervioso, pero en este tipo de juegos sí. De hecho, o sea, Smite, ¿saben? Es la... Es la... No, ¿cómo lo podré decir? Ok. Ahí matamos silenciosamente. Nos ven. No hay problema. Ok. Perfecto. Esperamos a que nos ataque. Atácame, atácame, atácame. Atácame. Atácame, atácame. Está perfecto. Esquivamos. Bueno, no esquivamos y nos detenemos y eso. Pero yo, por ejemplo, con Gears of Wars o con Smite, por ejemplo, que son juegos que, pues, la verdad, no son para nada... Que son... Así, ¿saben? Oh, tranquilones. Oh. Diga, que son en línea, perdón. No sé por qué. Es que... Les creo que me pongo nervioso. Y me pasa todo esto. Pero con esos juegos que son en línea y que son un ataque constante, no me pongo tan nervioso como en estos juegos, ¿saben? O como en los Battle Royale. Oh, en serio. Es que siempre mido mal los tiempos. Vamos a esperar a que me ataque. Perfecto. Momento exacto. Y asesinamos ahí. Aquí detenemos. Ok. Me acaba de dar. Ok. Me volvió a dar. Cuatro ataques, ¿en serio? ¿Qué onda con este men? Venga, atácame, atácame. ¿Otra vez? ¿En serio? No le pude dar. Ahí está. Muerto. En verdad me pongo bastante nervioso. Perdón. En serio, perdón. Esto ya debería de haberlo pasado desde hace rato, pero bueno. Ok. Hay que esperar a que me ataque bien. Esperamos, esperamos. Ahí está. Perfecto. Y... Muerto. Muy bien. El chiste de esto es esperar a que te ataque y darle el tiempo justo, ¿saben? Para poder ejecutarlo fácilmente. Ok. Y... Vamos a ver. Ok. Líder Shigenori. Ok. ¿Qué dice? Trajo de contraataque. Un taco que puede realizarse tras desviar un ataque. Así podrás dañar la postura del enemigo sin darle tiempo para recuperarte. En cuanto impacte a un ataque, desviar después te desviar el taco de... Ok. Perfecto. Es lo que estaba haciendo yo, ¿saben? Ahí está. No. Me acabo de matar. Ay, por Dios. Por Dios. Eso también me pasa muchísimo. Como que cuando, por ejemplo, ahorita que paré su ataque, lo que quise intentar hacer es darle con todo, ¿saben? Reventarlo. Pero lastimosamente no pude. Qué mal, qué mal. Además de que nos llevamos casi todo el video en puras cinemáticas. Yo creo que lo voy a dejar como en el minuto 28. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Oh, ¿en serio? Tengo que repetir todo. No puede ser. No puede ser. ¿En serio? ¿Por qué? Ok. Reventamos ahí. Perfecto. Ejecutamos. Vamos a esperar a que me ataque. Ahí está. Perfecto. Ok. Otra vez. Lo tenemos ahí. Venga, 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 venga. Bueno, aquí podemos atacarlo mucho. Muy bien. Rompemos su postura ahí. Muy bien. Perfecto. Mientras ellos están cubriendo, también puedo romper su postura. Con estos menes no, porque resisten un poco más. Así que, vamos a esperar aquí. Perfecto. Y reventamos. Muy bien. Un poco. Bastante fácil, ¿eh? En estos momentos. Me costó bastante, pero ya le estoy agarrando la onda a esto. Está perfecto. Reventamos. Perfecto. Muy bien. Ahora con este menes. Hacemos lo mismo. Muy bien. Y ejecutamos. Perfecto. Ahora con este menes. Hay que hacernos para atrás. Porque están los dos juntos. No quiero al otro. Quería al otro. En serio. Está. No. No me dio. No me pude cubrir rápido. Espera, 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 espera. A ver, vamos, vamos, vamos. Dame, atácame. Está perfecto. Ejecutamos. Muy bien. Venga, 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 venga. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Reventado. Tenemos un poquito más de la mitad de la vida. No es mucho problema. Pero aún así nos toca contra este menes y nos va a reventar. Ok, tras desviar un atajo. Está perfecto. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Venga, venga, atácame. Atácame, hijo. Está perfecto. No, estoy muerto. Me acabas de dejar muy mal ahí, eh. Venga, venga. Ahí está. No, me quise cubrir. No, uf. Ahí está, perfecto. Cúbrete. Oh, me puse de espaldas. ¿Por qué me puse de espaldas? No pueden explicar eso. Ahí está, perfecto. Volvemos. Otra vez. Atácame, atácame, atácame. Está perfecto. Ahí está. No, 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 no. Uf. Venga, venga, venga. Oh, no puede ser. En serio, me reventó, me reventó. No puedo pasarme esto, ¿sabes? No puedo pasarme esto. ¿Qué onda con este juego? En serio. Yo sé que mucha gente, ¿saben? Se ha estado quejando de la dificultad del juego. Y, ¿saben? En parte, yo los entiendo, ¿saben? Pero no es cuestión de que no me guste la dificultad. Sino es cuestión de que... El problema es que soy muy nervioso. Ese es el problema. Ese es el único problema, ¿saben? Entonces, yo me pongo nervioso y por eso no me puedo pasar las misiones. Vamos, atácame, atácame. Bueno, se está cubriendo, así que a este lo podemos reventar así, tranquilamente. Muy bien. Vamos con el otro. No sé si podemos correr de alguna manera. A ver, a ver, a ver. Dame. Ahí está, perfecto. Y ejecutamos. Muy bien. Perfecto. Y continuamos. Continuamos con... A ver, con este. Venga. Dame. Ataca. Muy bien. Ejecutamos. Ahí está, tranquilamente. Oh, me dio. ¿En serio? Hay que tener mucho cuidado ahora. Venga, venga, venga. Rompemos guardia y ahí está, muerto. Quiero que nos vea este men. Muy bien. Que me ataque, que me ataque. Ok. Quiero cubrir esto. No, me acaba de reventar, me acaba de reventar. Feamente, eh. Feamente. Rompemos postura y ahí está, muerto. Ok. Otra vez. Ahí está. Muy bien. Rompemos postura y ahí está, muerto otra vez. Muy bien. El problema es este men. No sé cómo hacerle para destrozarlo, ¿saben? Es más fácil si esquivas y atacas, ¿saben? Ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí está. Atacamos. Muy bien. Se los dije. Es más fácil esquivar y atacar. Otra vez, otra vez. No, no me dio tiempo de esquivar. No, 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 no. Está perfecto. Esquivamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está muerto. Uh. Creo que es mucho mejor esquivar y atacar. Eso que, creo que eso es lo mejor. Y si para matar a ciertos enemigos poderosos tendrás que usar varios golpes mortales. Las señales rojas circulares que aparecen sobre la barra de vitalidad de los enemigos indican cuántos golpes mortales necesitan para matarlos. Cada golpe mortal le quita una. Vamos a atacar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uf. Casi me laí. Casi me laí. Casi me laí, pero no. Ahí está. Esquivamos. Muy bien. Creo que esquivar es mucho mejor. De hecho, me pongo menos nervioso esquivando que contraatacando. Creo que es mejor. Ok. Grajea. Grajea el medicionario. Sí, sí. Eso ya lo leímos. Y no lo comemos. Perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Como les digo, es mucho mejor. Yo creo, yo les recomiendo, a mi parecer, es que... Uf. ¿Qué es esto? Grajeas. No, puñalos de cenizas. Yo lo que les recomiendo es esquivar. O sea, yo prefiero esquivar que contraatacar, que defenderme. ¿Qué más hay aquí? A ver. Abrimos. No se abre. Ok. Tenemos que ir forzosamente por este lado. Pero sí, yo me pongo menos nervioso esquivando que contraatacando. Así que, yo creo que es lo que voy a hacer en el demás tiempo. Uf. No. Eh... Perdón. Acabo de hacer las cosas mal. Ok. Eh... ¿Ahora por adónde? ¿Se puede por aquí abajo? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, por aquí. ¿O no? No sé qué onda, la verdad. Colgamos. Colgamos, a ver. Quiero ver cómo se hace esto. La verdad es que no sé. Ok. Escalamos otra vez. ¿Pero dónde es? Me caí. Bueno, creo que tenemos que regresar por aquí. Ok. Y ahora sí tengo que saltar bien. Más bien tengo que agarrarme. Ok. Ahí está, ahí está. Nos agarramos. Pero si la apreté, ¿por qué? ¿Por qué no me apareció? Ok, otra vez. Estoy seguro de que la apreté. Eh... Puedo pasar por aquí. De hecho, puedo pasar por aquí. ¿En serio qué me pasa? Oh. ¿Qué me está pasando, eh? ¿Qué me está pasando? ¿Me pueden explicar? Ahora ya los combates no se me hacen difíciles también esta cosa. Perfecto, vamos. Muy bien. Aquí ya no hay tanto problema, pero no sé qué me está pasando que no podía hacer las cosas bien. Ok. Despegamos, continuamos corriendo. Y por aquí ya podemos pasar. Muy bien. Ahí nos agarramos. ¿Puedo subir? De hecho, tengo que subir, ¿no? No, no puedo. Otra vez me tengo que agarrar. No. Otra vez. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir por aquí? Creo que sí. Ya son 29 minutos. Eso no me gusta mucho, eh. Porque a la hora de renderizar me va a costar mucho trabajo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué onda con este? ¿Qué onda con este? ¿Qué onda con este? Es como un troll o algo así. Qué raro. Yo pensé que aquí nada más iban a haber humanos, pero me parece... Ah, bueno, no. En realidad no. Ya me acordé del trailer y en realidad no. Ok. Colgamos. Perfecto. Y subimos. Bueno, en realidad no sé por dónde nos subimos. ¿Me dejó caer? Sí, me dejó caer. Perfecto. Y aquí que podemos agarrar. Recogemos objeto. Uh, grajeas. Perfecto. Ahorita mismo lo necesito porque... Saben que estoy un poco mal de salud. Ojo. ¿Y ahora por dónde? Saben que ahorita no estoy muy bien de salud, así que... Colgamos. Y... ¿Hacia dónde? Hasta este lado. Muy bien, dejamos caernos. ¿Qué más? No, 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 no. Pensé que iba a morir ahí, pero no. Aquí creo que podemos caer. No lo sé. Ahí está, caemos. No hay problema. Creo que es el camino, ¿saben? Yo estoy yendo por donde creo que es, pero... ¿Qué es el camino? Parece una ruta de escape. ¿Llamar al descendiente celestial? No, sí. ¿Sí, no? Sí, a ver. Al descendiente celestial. Ok, vamos a pasar a esta cinemática y lo vamos a dejar aquí. Lobo, ¿lo encontraste? Ahora debemos irnos. Sí, mi señor. Y bueno, pues esto lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. La verdad, el juego está bastante bien, ¿saben? Yo no me quejo en realidad, pero... El juego, como tal, pues es bastante difícil. Para mí, pues sí es un poco difícil por la cuestión de los nervios, pero... Creo que los puedo superar. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios si quieren que haga una serie de esto. Yo no tenía ningún problema, pero... El único problema es que sí no me sentiría tan a gusto jugándolo. Simple y sencillamente por los nervios, ¿saben? Ese es un problema mío que tengo desde hace mucho. Y que eso me ha impedido jugar ese tipo de juegos. Y me ha impedido jugar... Este... Battle Royale y todo ese tipo de juegos. Entonces, si ustedes quieren que haga una serie, pues lo voy a intentar hacer. Y vamos a ver qué es lo que sale de esto. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Y espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbete, compártanme y comenten que está muy chido para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.